¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy vamos a reaccionar a otra canción que me habéis pedido reaccionar del Benidorm Festival. Jorge González, caliente. Después de Zorra, vamos a seguir con la calentura. Dale. Vamos a escucharla, ¿eh? Uh, había todavía la emoji del fuego. También no todavía. Las mujeres son felices de hoy. Ok. Parece mucho Ricky Martin, ¿eh? ¡Vamos a ver este beat! ¡Vamos a ver este beat! ¡Oh, ok! Si tú quieres oteche, si tú quieres acala, alguien como tú, Zunzun, que me sabe a pedacitos de mar. Dame un besito de más. Señorita, americana. Nuestro tamborche no se apaga. Europea, americana. Nuestro tambores se desatan. Y vuela, vuela sin bajar. Todo el mundo a vivir el presente. Que llega el mismo a la ciudad. Yo te traigo el fuego. Caliente. Sube, honey. Muy apare. No se pare. Porque la noche está caliente. ¡Dios! No, no, no. Bueno, 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 bueno. Yo opino que la canción de Nebulosa tenía que ir, tenía que ganar y ir a representar España en Eurovision. Pero esta canción la vamos a bailar todo el verano, ¿eh? Os digo que esta canción la vamos a bailar todo el verano. ¡Me encanta! Me da demasiada felicidad. Acabo de despertarme, ¿eh? Me he comido mi tesoro, me he lavado la cara, tomando mi cafecito y todavía estoy un poco... Estaba un poquito dormido, ¿eh? Pero escuchando esta canción me desperté totalmente. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Caliente! ¡Vaya! ¡Sus! ¡Oh, me encanta cuando van a hacer el bailecito solos! Bailecito, la coreografía, bueno. Soy boludo, por eso digo así. ¡Ah! Caliente Caliente Sube Caliente Sube, sube Sube Yo te traigo el calor de mi mente Yo te traigo este fuego caliente El amor aquí es muy diferente Sube, sube Caliente Sube, sube Sube, sube Como se ha puesto Caliente Está loco Grito como un loco Sin razón, solo por decir Bueno, yo puedo cantar, entonces lo hago No, increíble, increíble Increíble demasiado La coreografía La luz, la canción El baile Dios mío, todo perfecto Todo perfecto, la vamos a bailar Todo el verano, eh Si este verano yo voy a España Y no escucho esta canción a todos lados Me voy a enojar No, increíble, la verdad Espero que os haya gustado mi reacción Si queréis que vaya a seguir reaccionando Ambas canciones de este venidor Por favor, decime Cuál en los comentarios Y lo haré lo más pronto posible Ya está, os deseo un buen fin de semana Y nos vemos en la próxima reacción ¡Chao! 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 ¡Chao!